Y como siempre muchas cosas han ocurrido en Venezuela, una de ellas era la esperada llegada de Juan Guaidó a nuestro país que a pesar de que se había anunciado con bombos y platillos, la realidad fue distinta, ya que si bien llegó al estado Vargas y en el estado Vargas hubo muchísimas personas, fue disfrutando de las playas y no esperando su llegada. Además, luego de un tuit publicado por Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, anunciando de fuertes acciones en caso de que Guaidó fuera detenido y la presencia de numerosos embajadores europeos aguardando lo que podía ser la captura de Juan Guaidó, esto tampoco ocurrió y el escenario montado para un nuevo show mediático en nuestro país el día de hoy, nuevamente como el pasado 23 de febrero, fracasó. Una situación que obviamente deja en el limbo a este autonombrado presidente que ahora tiene que recurrir a nuevas acciones para llamar la atención y mantener movilizado a su cada vez más languideciente número de seguidores.